¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con un nuevo evento de MSN en el cual vamos a ir explicando las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que interesen y las cosas que no interesan en este evento. Bueno, primero para empezar vamos a ver que vamos a conseguir una misión que nos va a dar Chuchi Darumon en Dark Center. Esta misión simplemente consta de matar a un Digimon que es Skulzatamon que vamos a poder encontrarlo en Western Villaje Orgistik, Fronts and Grown o Cyberlake, si no quieren gastarse buscándolo también pueden simplemente esperar 2 horas de conexión y les van a dar la carta para que lo sumonen en el lugar que se sumonean las cartas que es la nueva Dungeon. ¿Ok? Es bastante sencillo. Después de terminar esta misión vamos a poder conseguir una box que va a darnos lo que es Chicken Combo, Gold Banana, alguno de todos estos, aclaro. No es todos, alguno de todos estos. Evoluter, Number Changestone, Obsession Changestone. Bueno, la verdad que es entre las cosas que encontramos está lo mejor que podemos tener que es una VM Random Box, después de Giabra, Short Chips, Obsession Changestone, Number Changestone, Backup Dix. Son cosas que valen la pena en realidad conseguir y estaría bueno este evento para que pudieran volver a jugar ya que la verdad 2 horas de conexión si querés lo podés dejar a FK y simplemente vas a obtener estas cosas. La verdad que no es un gasto de tiempo y pueden hacerlo. Bueno, también vamos a ver que vamos a tener un nuevo evento de Digicores. Recuerden chicos que los Digicores se consiguen de diferentes formas. Ya les he hecho más o menos un video de cómo conseguir Digicores, etc, etc, etc. Y bueno, con estos Digicores más unos ítems que vamos a conseguir matando a cualquier tipo de Digimos que se llaman los Blue Age Pies, vamos a poder juntarlos y conseguir alguno de estos Age. La verdad que siempre les recomiendo que se vayan por el último, pero este sale un total de 10.000 Digicores. Bueno, pero bueno. Un Jogress Random de Reinforce Digic Level 5 lo vale. ¿Qué quieren que les diga chicos? Lo vale. La verdad que sí, es bastante buena el Misterio Mercenario Digic Level 5, pero con este conseguís una Jogress de seguro. Así que la verdad yo les recomendaría este. Recuerden que todos estos ítems son Character Bone, así que van a poder ser comerciados. Bueno, también vamos a ver que va a haber un evento en el que vamos a poder cambiar nuestros atributos por algunos ítems. La verdad que es algo que no recomiendo bajo ninguna circunstancia. Es un evento que la verdad va a ser algo tedioso, ya que de por sí, estos atributos, hay que tenerlo muy en cuenta, estos atributos cuando vos los sacas de tu Digimon lo que hacen es bajar la base del atributo del Digimon. Obviamente esto se puede volver a recargar, ya que es algo que un Digimon puede darte atributos cristal sin parar. Pero estos atributos van a poder salir del Digimon simplemente bajándole todo ese rate que ha tenido el Digimon, juntando durante todo este tiempo, cosa que no es fácil. Quizás es fácil para los tipos Data, pero no para el resto. Así que no es algo que yo recomendaría en realidad. Simplemente les diría que se queden con sus atributos y ya está. Porque la verdad es un poco largo de hacer, bastante, bastante largo de hacer. Y no, no, no lo recomiendo tanto. Quizás, repito, el de Data, vamos a ir viendo si se puede hacer bastante sencillo. Y bueno, si se puede, vamos a intentar, como decirlo, sacar varios de estos aquí en Memory Capsules. ¿Por qué? Porque los tipos Data, se sube el atributo tipo Data simplemente escaneando o respawneando Edge. Así que eso es bastante sencillo. No es algo que nos complique. Pero el resto de los otros se consiguen de formas diferentes y no los recomiendo bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo lo que son los premios por conexión. Entonces, como ustedes saben, ustedes se conectan y les van a dar alguno de todos estos ítems. Como bien saben, ahí encontramos lo que son los DG como lo mejor y las opciones Changestown. Después, el resto es un poco basura, situando los Reses Capsules que capaz que puedan utilizarlos para algo. Y los Evoluter quizás también. Los Random Data Box, si los checan en Combo, los pueden conseguir de forma muy gratuita y muy fácil. Bien, ahora vemos los premios por conexión. O sea, los minutos de conexión. Vamos a ver que los 30 minutos de conexión vamos a conseguir una Gold Banana por 5. Los 60 minutos de conexión Random Data Box por 2. Los 90 minutos de conexión Miracle Fruit por 1. Los 120 minutos de conexión Login Rewart Coin, que ya saben para qué sirve exactamente esto. Y a los 180 minutos de conexión, los sábados, vamos a conseguir Amplificación Booster más 200% por 1 hora por 2. Y a los 180 minutos de conexión, los domingos, vamos a conseguir Random Data Box Mi Class por 2. Tenga en cuenta que para los latinos esto es los viernes y los sábados. Bien, ahora vamos a ver que el sistema de experiencia va a seguir exactamente igual que como estaba. Así que no va a haber ningún problema. Pueden verlo si quieren en algún video de mi canal. Bien, vamos a ver también que durante este evento vamos a conseguir con nuestro Seal Opener Sales Exchange Ticket. Que recuerden que estos los podemos canjear por cualquier Seal Exchange que nos permitan cambiarlos. Que bueno, como ustedes saben hay una buena lista dentro del juego. ¿Ok? Así que no es complicado. Pero bueno, esto solamente es un bono para las personas que quieran comprar Seal Opener. No es para nada del otro mundo. Tenemos que van a agregar de vuelta lo que son estos packajes de Spawn Package. Pero con la singularidad que también van a traer teras cuando los compren dependiendo del packaje que compren. Pero la verdad que por lo que salen, si un T o dos T o cinco T, no cambia mucho el juego. Bueno, pero si es una persona que recién empieza a jugar y se compra uno de 180 crones y quiere empezar a jugar con eso y más cinco Tera. Quizás sí le puede llegar a funcionar porque se puede comprar consumibles, entre otras cosas. Así que puede llegar a ser útil, entre comillas, pero más para las personas que utilizan mucho cash. La verdad que si no sos cashero no te sirve para nada esta parte del evento. Así que bueno chicos, eso sería creo que todo. He explicado todo bastante bien. Vamos a intentar hacer un video haciendo esta misión. Si se preguntan porque yo no hice el video de mostrando que yo le dije que iba a hacer un video mostrando las misiones. La verdad es que no encontré nada que hacer para mostrar. Lo único que tenía eran las misiones del pajarraco y el pajarraco no lo tenía. Así que era así de simple, no tenía nada para mostrarles. Así que no, no, fue esa la razón simplemente por la que no lo hice. Pero seguramente esta misión matando a lo que es Scurse de Tamón si quieren la hago. Es algo de un segundo nomás. Y después vamos a ver si podemos dropear un par de estos Blue Age para poder juntarlos con nuestros IG Core. Ok chicos, espero que haya sido todo. Si el video les gustó denle a me gusta, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda por favor déjenla en la caja de comentarios. Y muchas gracias por ver chicos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si el video te gustó, por favor dale me gusta. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Si quieres que empiece una nueva serie de algún juego, déjalo en los comentarios y lo checaré en la brevedad. Sígueme en mis redes sociales. Y checa la página de Wix si buscas algo en específico que ahí lo encontrarás más detallado. Muchas gracias por ver. Yo soy Gilganoitra y hasta luego.